Dame un trago cantinero, que me lo brinda un amigo trairá para un hombre sin abrigo trairá sin amor y sin dinero, sin amor y sin dinero lléname el barrio y eso que quiero sepultar una ilusión y no critiques mi acción que si la bebida mata trairá más daño causa una ingrata trairá que un siglo bebiendo ron que un siglo bebiendo ron es el sombrero tejano y el gallo de buena clase una tradición que hace al guajiro más cubano Luis se levantó temprano en su quehacer campesino y salió por el camino para ver de qué manera se mancha la guayabera con sangre de gallo piso el sombrero que se mueve va cubriendo mi cabeza y en los ojos la tristeza de una tarde cuando llueve si la muerte llega breve para desaparecer cuando yo llegue a caer me ponen en ese instante un gallo fino que canta y el beso de una mujer siempre viví como un bohémico nunca tuve una casa donde vivir nunca tuve donde alojarme siempre tenía que buscar un parque para esperar que el sol despuntara para seguir mi lucha cantando no me gustaba vivir era que no había donde no me alcanzaba lo que yo ganaba lo que ganaba un artista en aquel tiempo cantando de pueblo en pueblo no le alcanzaba aún para comer algo y no me alcanzaba para pagar un hotel para dormir y muchas veces con mi hijo yo llegaba a un restaurante por ahí barato entonces mi hijo se entojaba de comerse una cosa que valía lo que yo casi no había ganado ese día y entonces pues yo le decía sirvele comida a él y me decía el dependiente y usted no va a comer y yo le dije no, yo comí ya yo comí ya despertada la sonrisa hoy que cosa es mi ilusión como un moto de algodón que va agitando la brisa seguir camino de prisa para esa ruta seguirme y hay quien se atreva a decir que nada me desencanta si la alondra cuando canta es cuando se va a morir la muerte es una guadaña tan completamente fría que de noche o por el día en silencio nos engaña la esperanza que acompaña queda en el ánimo fuerte y yo quisiera por suerte que el día que me sucumba haya una fiesta en mi tumba con el lagú de la muerte madre que carga más dura llevo en mis hombros ancianos a tienta voy con mis manos por la horrible noche oscura que irresistible amargura mi copa sin fondo vierte y en ese tormento fuerte no sé mi madre querida si quedarme con la vida o marcharme con la muerte yo cultive la mazorca porque mide de los cerros un horizonte de perros en un romance de Lorca la planta cuando sea porca buenos frutos me daría la planta cuando sea porca buenos frutos me daría la poesía en sus dignos procederes que mientras queden mujeres existe la poesía yo la acompañaba a ella al trabajo y era un enero que había mucho frío y entonces en la estación de ónimo yo le dije mira que tú eres linda dice a ella verdad Luis tú me gustas a mí mucho si tú te casaras conmigo me iba a casar contigo porque usted puede ser mi abuelo yo puedo ser tu abuelo pero puedo ser tu marido también entonces en aquellos días fue cuando me dio el infarto grande que me vi muy grave y entonces le escribí un soneto el soneto decía yo quiero sobre el lecho de mi muerte unas flores de nítida blancura y en el cristal de mi fallida suerte una lágrima tuya la más pura mi traje negro cubriendo su envoltura y en mi colbata roja un nudo fuerte y tu retrato que es toda mi locura para en el fondo de la fosa verte sobre la cruz de mi esculpida loza mi poema canción marino triste que escribí la mañana dolorosa del amargo febrero que te fuiste y en el búcaro gris la negra rosa símbolo del desprecio que me hiciste yo tuve algunos amores grandes amores una me quisieron otra no me quisieron otra la tuve mucho tiempo otra fue temporalmente muy breve ese amor pero tuve bastante en la que yo más recuerdo se llama se llamaba se murió Matilde Matilde Pérez vuelve de nuevo a sentir el rocío como la flor que yo como trovador como galán como ausente te iba a decir de repente para Matilde mi amor una mujer quisiera tener una mujer no solamente por el deseo de de eso que llaman la gente deseo carnal de la sexualidad ni nada de eso sino por tener una compañera con quien compartir mis penas mis alegrías mi riqueza o mis miserias yo paso la noche triste entre mis penas inquietas porque para los poetas la felicidad no existe cuando la pena me diste el recuerdo no controlo entre mis manos tremolo el pañuelo de mi encanto lo voy mojando de llanto y lloro porque estoy solo he llorado mucho he llorado mucho porque yo creo que que los pañuelos que me regalaron mis prometidas no me alcanzaron porque la sensibilidad del poeta es muy grande no hay poeta que no deje de derramar sus gotas de lágrimas y yo las he derramado pero solo en un rincón como lloran los hombres nadie me ha visto llorar pero he llorado mucho mi hermano mi hermano que se murió soñó con su compañera y en despedida postrera bastante que lo gritó la muerte se lo llevó que mundo más asesino se abrazaba del vecino lloraba más no poder y al otro día la mujer tenía de marido un chino que es de un filósofo chino no hay que reclamar tu suerte y búslate de la muerte que es más largo tu camino hay un pueblo campesino que en la vida te reclame que la muerte no te llame que no vas a responder y tú debes de tener más años que tú, Tancame que tengan tantas virtudes como la van a tener si yo me sé entretener mientras sientan los laudes muchas las vicisitudes no soy un hombre inmortal y al no hallar un material que me resuelva el motivo tengo que hacer como archivo el amor artificial mi hijo me fue pelotero pero con malas pelotas porque todas las mascotas le rompió al serpentinero tenía un bate de acero y hoy ya no es ni de madera si una vieja cien fueguera la mascota le enseñó pero Luis Gómez bateó cero hit, cero carrera voy a contestar hermano que yo era un buen pelotero en aquel tiempo primero cuando tenía el brazo sano pero el destino tirano quiso hacerme un desechado y después de haber jugado y andar con tantas pelotas me quedan dos bolas rotas y el bate desaratado a veces la simpatía a veces la simpatía y la amistad y eso le favorecen a uno con esos votos de decir que Luis Gómez es el mejor de Cuba no, yo no soy el mejor de Cuba mejor que yo hay muchos mejor que yo hay muchos ha habido muchos poetas grandes muy admirados muy buenos yo esa pregunta es una pregunta que que es como un compromiso tan grande para mí porque los quiero tanto a todos los quise tanto hoy uno de los más grandes se llama el indio naborí si mi pensamiento llega como el viento zumbador le iba a poner una flor en la tumba a justo vega esa es la mejor entrega que le llevaría del monte en el trino de un sinsonte en una jaula de guiño al alma de colorín y al sueño de Tacoronte la vida es una sorpresa que llevamos en el alma la vida reclama calma amor y delicadeza la vida es una sorpresa que tenemos que vivir y es la vida en mi sentir como una larga partida y es muy triste en esta vida que me tenga que morir en esta vida 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 en esta vida